El domingo 30, a fines de octubre, realizamos lo que es la tercera edición de la Expo de la Tierra. Esta es una expo que vendría a ser como la celebración, un poco mostrar todo lo que se viene realizando, lo que las productoras realizan acá en nuestra localidad, todo el trabajo que estamos haciendo allá en la huerta comunitaria y en la planta de acopio. Le damos la posibilidad también a los viveros que puedan comercializar y aprovechar, digamos, la oportunidad como una oportunidad de venta del mercado regional y solidario, capacitaciones también vamos a tener. Natalia, esto ha ido creciendo, ¿no? Empezaron, digamos, con todo respeto, con un paso tranquilo, pero ha ido creciendo. Sí, ha ido creciendo y bueno, la verdad que siempre lo queremos realizar durante septiembre a la Expo de la Tierra porque es un evento que acompaña, por así decirlo, el calendario productivo, ¿no? Cuando nosotros hacemos la entrega de semillas de otoño e invierno, que lo hacemos generalmente en abril y cuando hacemos la entrega de semillas primavera-verano, que generalmente es en septiembre, entonces aprovechamos esas fechas. Bueno, por cuestiones de agenda, otros compromisos no se pudo realizar, se va a realizar recién a fines de octubre, pero sí, es todo un trabajo que comienza de a poco y que nos lleva a recuperar un poco nuestras raíces, esa tradición, o sea, nosotros somos la primera colonia agrícola de la provincia, la segunda del país, en su momento abastecíamos de alimentos de calidad producidos acá, en nuestra colonia agrícola, a toda la región, y es un poco recuperar eso, ¿no? Bueno, en su momento teníamos la fiesta de la horticultura. Claro, claro, claro. ¿Y eso lo vas a hacer acá en la Plaza Urquiza? Sí, esta vez lo vamos a hacer acá en la Plaza General Urquiza, vamos a tener un espectáculo, un show artístico, también vamos a tener capacitaciones, como te contaba, siempre contamos con el acompañamiento de tres instituciones, que son el INTA, que se va a encargar de las capacitaciones, estamos fraccionando semillas, así que todas las semillas que haya vamos a aprovechar para entregar, también contamos con el acompañamiento del Instituto de Bromatología, el ICAB, es un instituto provincial que nos acompaña en todo lo que es el armado de las ferias, todo lo que tenga que ver con alimentos, y después también la Subsecretaría de Agricultura Familiar van a estar realizando inscripciones al RENAF, el RENAF es el Registro de la Agricultura Familiar, un registro en el cual todos los pequeños productores deben inscribirse, porque es el primer paso, digamos, para ser reconocidos por el Ministerio, para poder recibir cualquier tipo de beneficio, por ejemplo, ahora estamos trabajando con lo que son las rendiciones de los productores que recibieron beneficios por la sequía, o sea, en la sequía a principio de año se le entregaron subsidios no reintegrables, realizaron las compras y ahora tienen que rendir, así que estamos trabajando con eso, también hay algunas asistencias para los que sufrieron consecuencias por las tormentas que tuvimos hace unos meses. O sea, aquel que ha tenido alguna inquietud y viene de la vuelca acá, después tiene que venir también y decirle, mirá, hice tal cosa cuando me dieron, ¿no? Claro, sí, como nos pasa, digamos, en todas las instancias, ya sea un privado que recibe un subsidio por parte de Nación o por parte de provincia o del municipio, que no hay muchos, pero bueno, hay que rendir eso, ¿qué se hace con ese dinero? Lo mismo lo pasa a nosotros municipios, digamos, por ejemplo, ahora estamos en la etapa de rendición de los 5 millones que recibimos para construir la planta de acopio y elaboración. ¿Cómo va eso? Eso viene hermoso, tenemos la verdad que un equipo técnico armado, conformado muy bueno, tenemos una técnica en enología y fruticultura que se encarga de la coordinación de todo el predio, una técnica abromatóloga y un técnico en mantenimiento industrial. Todos jóvenes egresados en carreras de acá de la zona que están ahora trabajando en ese proyecto y vamos a recibir una escuela la semana que viene, por ejemplo, en la primera visita guiada ahí a lo que es la huerta comunitaria y la planta. Y comenzamos también con las reuniones con los productores. Porque ahora tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a usar esa planta. Es decir, si bien los fondos los gestionó el municipio, el municipio los gestiona para los productores. Entonces el productor tiene que darse cuenta de que esa planta es de ellos. Viniendo acá, consultándote, ¿hay una posibilidad de salir a laborar? Sí, hay una posibilidad. Sí, por ahí está muy difícil lo que es la búsqueda de empleo en relación de dependencia. Eso está recontra difícil, lo sabemos. O sea, siempre las industrias avícolas están buscando personal. Ahí siempre hay una salida. Y después por ahí también en producciones hay en relación de dependencia para todo lo que es la etapa de la cosecha, más que nada. Pero de lo que es emprendedorismo, y sobre todo si uno quiere emprender a la parte productiva, hay muchísimas oportunidades. De capacitación, de financiamiento, acompañamiento técnico. Nosotros intentamos desarrollar mucho eso, digamos, el emprendedorismo. O sea que nos venimos a la plaza el 30. El 30 se vienen a la plaza, traen su reposera, vamos a tener, bueno, a ver cosas ricas para comer, capacitaciones sobre huerta, vamos a proyectar algunos videos también, manualistas y artesanos como siempre. La producción también va a estar ahí. La producción va a estar ahí, sí, sí, sí. Vamos a tener el mercado regional y solidario. Y bueno, vamos a presentar también todo el proyecto que tenemos ahí de la huerta y la planta de acopio. ¿Cómo anda la hora de informática? Viene re linda. Ya tenemos un calendario. Entonces, todas aquellas personas que necesitan solicitarla para un uso en específico lo pueden realizar. En el horario de la mañana, alguien que necesite usar una compu puede venir y usarla también. Es en el marco de la oficina de empleo. Entonces, a la mañana por ahí no puede ser exclusiva para una capacitación. Pero después, instituciones que necesiten utilizarla, está disponible el calendario, así que puede realizar. La última. ¿Pensaste cuando comenzaste todo esto? ¿Lo que venía? ¿El movimiento que ibas a hacer? La verdad que, o sea, sí, tenía como una idea, una proyección, pero por ahí no imaginamos tener tanta aceptación, ¿no? Que eso es lo bueno y lo que a uno le pone feliz. La aceptación de encontrar en el gobierno provincial y en el gobierno nacional y, bueno, obviamente acá en la gestión, de que Gustavo nos acompañe, en la secretaría, con todas las decisiones o los proyectos que tenemos. Y ahora arrancamos en esta línea, digamos, en fortalecer lo que es la cadena frutio-hortícola. Y es lo que está realizado, ¿no? Es algo que el productor antes no tenía, ahora tiene en dónde llevar su producción a una cámara de frío, tiene en dónde agregarle valor y un punto para comercializar que es el mercado. Esa cadena está fortalecida, ahora nos quedan muchas otras cadenas por fortalecerte. Estamos pensando en la mental mecánica, pensamos en la industria avícola, bueno, y así. O sea, el movimiento está. El movimiento está y siempre como muchas ganas. Siempre no alcanzamos a terminar un proyecto que ya estamos presentando otro, porque ahí para la planta ya tenemos dos proyectos más presentados, para ampliar y comprar más máquinas, así que seguimos. 30 de octubre, entrada libre y gratuita a Plaza General Ruiz. Sí, entrada libre y gratuita, así que bueno, vengan con sus reposeras a pasar un lindo momento y bueno, y aprender un poco también de lo que es esto de la producción sustentable, de las nuevas prácticas, cómo tener su propia huerta, cómo consumir, cómo elegir los productos. Hay gente que ya recibió su aporte y hoy por hoy está encaminado en su microemprendimiento. Sí, hay mucha gente, no solamente lo que es la parte productiva, sino también desde acá llevamos adelante el programa microcréditos, que ahora justamente estoy por entrar a una capacitación por nuevos fondos que vamos a recibir de provincia, así que vamos a habilitar más cupos para microcréditos. Este es un programa que se recibe, creo que están 21 mil pesos el primer aporte y se devuelven cuotas semanales, que son cuotas muy cómodas y tiene el apoyo técnico, el acompañamiento de un grupo. Después hay otras líneas como jóvenes emprendedores, que ya es a partir de 700 mil pesos, que se devuelve también en cuotas sin interés. Hay muchas oportunidades, así que bueno, acercarse.